Creece la inconformidad por parte de los ciudadanos en Cancún quienes se dicen molestos debido a que varias rutas del transporte público con paradero frente a Plaza Las Américas han acortado su horario de servicio, dejando de funcionar a partir de las 10 de la noche, situación que ha generado afectación en su economía. Esto surge a raíz de que los ciudadanos que salen de trabajar después de las 10 de la noche se encuentran con la falta de transporte en este horario y para poder llegar a su destino, deben tomar taxi y pagar hasta 100 pesos por viaje. Se llena bastante, tendría que haber más unidades, el taxi es muy caro y conviene más esperarte unos minutos en la combi a tomar el taxi. ¿Cuánto te cobra un taxi en la noche aproximadamente? Hasta mi casa son 110 pesos, 120. Hay todavía trabajos aquí en las plazas que requieren salir muy tarde y ya para esa hora no tener nada de transporte y luego que los taxistas estén cobrando 100 pesos, incluso más, no, está muy feo. Al respecto, Jorge Antonio Hernández, conductor del transporte público, ha señalado que dicha situación les ha generado una deficiencia en sus ganancias, por lo que esperan pronto volver a su horario habitual de servicio. Pues antes paraba hasta las 12, 12 y media. ¿Y ahorita? Ahorita ya por los taxistas nos están prohibiendo, hasta las 10 se estaban permitiendo, pero quedó que hasta las 11 y media. Pues yo lo que tengo conocido a las 10 de la noche, la última vuelta, sí. ¿Y esto por qué cree que se deba? Pues le pongo comentarios, pues que paran taxistas aquí, la verdad no tengo comentarios más. Y no lo dejan levantarse. No todos tenemos los ingresos para viajar en taxis, hay gente que vive al día al día como cualquiera de nosotros y pues los 10 pesos no nos afectan nuestros bolsillos. Cabe destacar que autoridades de Benito Juárez han informado que buscarán ampliar los horarios en beneficio de los trabajadores. Para más información, síguenos a través de www.24horasqro.mx